Alex No hemos salido y ya tenemos 40 fechas Mira quien esta ahí, el gran Tatín, dimelo Tatín Bueno, Alex, te tengo una preguntita de ayer Pero primero te voy a hacer un chistecito Tira el chiste, Tatín, dale Hay un borrachito que se tropieza con un militar Ay, choca con él Y el militar lo mira Y el borrachito le dice, perdone mi sargento Y él le dice, ¿cómo que mi sargento? Míreme bien, miren las estrellas Y él le dice, ay disculpa, mi cielo Buenísimo, buenísimo Gracias, Tatín Y la pregunta, no voy a dejar hacerte la pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se llamaba el presidente de los Estados Unidos en el 1965? Es que mucha gente me ha contestado distintos nombres Y quiero ver si tú la pegas ¿Cómo se llamaba el presidente de los Estados Unidos en el 1965? Bueno, yo no me la sé, pero Tamara, Tamara se la sabe Tamara, ¿cómo se llama? Se llamaba Trump porque no se ha cambiado el nombre Donald Trump, muy bien Sí, porque no se ha cambiado el nombre Buenísimo, Tatín, buenísimo ¿Qué pasa, Brotón? Para hoy viernes está bueno Para hoy viernes está bueno Gracias, Tatín Las chicas vinieron casual Tatín tiene unos chistes que Es como que el viernes como que Viernes social, viernes social Yo estoy apostando todas las fichas ahora al grupo Vamos ahora con Encuentra el Rojo, Jadín Eso sí, gracias a nuestros amigos de MMM Caminamos juntos Mira, cumple 65 años Celebra en grande Pero también recuerda Que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare No pierdas beneficios Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage MMM Es el plan más completo Y también el que te cuida cuando más lo necesitas En el periodo de cuarentena Te cubren el costo de entrega de alimentos Y medicamentos recetados Con los beneficios de MMM a tu mesa Y receta a tu puerta Para que te quedes en casa Mi amigo, mi amiga, bien fácil Llame ya al 1-833-647-9555 Fácil y seguro Infórmese sobre cuál es la mejor cubierta Para usted con MMM Caminar juntos es darte mucho, pero mucho más Bueno, tengo por vía Zoom a mi amigo Héctor Héctor, buenas noches Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Todo bien, gracias a Dios Qué bueno, Héctor, ¿de qué pueblo eres? De Mayagüez De Mayagüez Qué bueno que entró tu llamada por vía Zoom Héctor, yo tengo hasta 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de MMM Con el Cuentra el Rojo Tú vas a tener que sacar En dónde está el Rojo En cada fila de tres Yo te voy a preguntar ¿En dónde está el Rojo? ¿En mi lado, en el centro O en el lado posterior? ¿Tú quieres que alguien te ayude aquí ¿O tú lo quieres hacer solito, Héctor? Pues ponme ahí a... ¿A quién? Ponme a Tamara A Tamara Tamara, ven para acá, Tamara Venga acá, Tamara Pega Muy bien Digo, Tamara perdió ayer Pero dale, Tamara, no importa Ok Tamara Tú vas a ayudar a mi amigo No canta, pero... Pero tiene suerte Pero baila bien Ok Héctor, comenzamos contigo ¿En dónde está la Roja? ¿En el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? Por 20 pesos Ok, pues... Voy a empezar que está en el lado de Tamara Acá Ok 3, 2, 1 ¡Sí! Héctor, empezaste bien, mi amigo Héctor Tienes 20 pesos Tamara, te toca a ti ¿Dónde está la Roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Pues yo me voy por tu lado Por mi lado 3, 2, 1 ¡Sí! Tienes 40 Héctor, vamos bien Esto comenzó bien Héctor, voy a ti ¿En dónde está la Roja? ¿En el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? En el centro En el centro 3, 2, 1 No ¿Dónde estaba? Estaba en el rojo Acá En el lado de Tamara ¿Se lo llevó? No, lo estaba poniendo para ponerlo aquí Ok Mi amigo Héctor ¿A quién le toca ahora? Tamara Te toca a ti para que mi amigo Héctor de Mayagüez se lleve 20 pesitos ¿Dónde te toca? ¿Dónde está la Roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Este... ¿En tu lado? Mi lado Mi lado Héctor, ¿tú crees que es ahí? Yo no sé Héctor Sí Ahí, 3, 2, 1 ¡No! ¿Dónde estaba la Roja? Estaba en el lado de Tamara Ok Héctor, te toca a ti, papá Ok ¿Dónde está la Roja? ¿En el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el lado de Tamara? En el lado de Tamara 3, 2, 1 ¡No! Estaba en el centro, Héctor En el centro de la Roja Tamara, para ayudar a mi amigo Héctor desde Mayagüez ¿En dónde está la Roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Este... Vamos con tu lado Mi lado 3, 2, 1 ¡No! Anda, Héctor Pensamos bien esto como que se enfrío Héctor, te toca a ti, papá ¿Dónde está la Roja? ¿En el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado En mi lado 3, 2, 1 ¡Eso! Héctor, volvió la suerte Eso Tamara, te toca a ti Ahora Tamara, no importa que llegaste ayer tercera No importa Ahora estamos jugando otros juegos Pero bailé Y me lo disfruté Ah, perdón Es que había tres participantes nada más Ok, Tamara ¿En dónde? Esto pasa Vamos a hacer Mira Ustedes No puedo hacerlo todo Ustedes Ustedes se creen que son relajos Pero ayer Tabar estaba así conmigo Tabara, ¿dónde está la Roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? En mi lado ¿Tu lado? 3, 2, 1 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, rayos! Está en el centro Héctor Te toca a ti, papá ¿En dónde está la Roja? ¿En el lado de Tamara? Ajá ¿En mi lado o en el centro? Está a tu lado En mi lado 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Eso! Mira, Héctor Te voy al casino Tienes suerte ¿Cuánto tienes? 80 Héctor Escúchame, Héctor Mi amigo Tú tienes 80 dólares ahí Yo puedo hacer dos cosas O jugar por estos 20 pesitos O jugar por todo o por nada Pero si no Si no aciertas cuáles Tamara te va a ayudar a coger una Tú vas a coger otra Pero si no coges la que es Puedes perderlo todo ¿Quieres jugar por 20 pesitos? Serían 100 Y serían 100 O serían 80 Si pierdes O quieres jugarlo por todo o por nada Tú decides Está investigando Ahora todo Todo Es bravo Es bravo Todo Todo Vamos al mambo ¿A quién tú le preguntaste a Héctor? A mi esposa Ah, ¿sabes cómo va, eh? Esa es la jefa Ahí está tu esposa Muy bien Saludos Adolfo no hace nada Sin que Tamara le diga que sí ¿Verdad Adolfo? Pero, pero nada Ok Pero nada Hombre sabio, Alec Hombre sabio Sabio Pero espérate Sabio Sabio es el mismo significado que pisao ¿O no? Ah Ah ¿Es un sinónimo de pisao o no? No Eso no es cierto, mi amor ¿Pero cuál es el significado de pisao para entenderlo? En Argentina es pollerudo Hago Y después aviso No, no, no Adolfito, Adolfito Adolfito, a ti te tienen pisadito, papi Adolfo tiene la última palabra en tu casa Pero mira Viernes de intimidad Pero pisaíto Ok Alex ¿Qué necesitaría hablar de estas cosas? A ver cómo tiene la última palabra en tu casa Buenísimo Bueno Héctor Última oportunidad por todo o nada Decidiste por los 200 dólares ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? El lado de Tamara ¿Aquí? Ok Héctor decidió que está aquí Tamara ¿Dónde está la roja para ayudar a mi amigo? Pues en el centro Ok Vamos a ver si Tamara te ayuda Tamara dice aquí en el centro 3 2 1 ¡No! Héctor Tamara falló Ahora Ganó solito Si gana gana solo Héctor Si está la roja aquí Tú ganaste solo No te ayudó Tamara Preparado Héctor por los 200 Por todo o por nada En 3 2 1 ¡Sí! ¡Se lo llevó Héctor! ¡Felicidades Héctor! Gracias ¡Felicidades! ¡Va una pausa! Este Puerto Rico gana ¡Felicidades! Gracias